Dicen que sin música la vida sería un error. Lo mismo opinan los más de 3.200 alumnos de los 12 conservatorios profesionales que existen aquí en Aragón. La edad media de sus estudiantes es de 11 años. ¿Quieren saber cuál es el instrumento más demandado? Se lo decimos, el piano. Le siguen el violín y la guitarra. El Conservatorio Superior de Música de Aragón tiene 15 años de historia. En estas aulas se imparten tres especialidades del grado de Música, dirección, composición e interpretación. Además, cuenta con un máster de enseñanzas artísticas de música contemporánea y otro de música de conjunto. El Conservatorio Superior de Música es el centro donde se imparten las enseñanzas musicales del nivel universitario y es un centro de alto rendimiento. En este centro actualmente estudian 284 alumnos y trabajamos 105 profesores. En la actualidad en este centro se imparten tres titulaciones de grado, composición, dirección e interpretación. Interpretación además tiene 23 disciplinas diferentes correspondientes a cada una de las especialidades instrumentales. Vamos a ver el ejemplo de una clase de música de cámara en la que instrumentistas diferentes se juntan para tocar al mismo tiempo y intentar que la gente comprenda el mensaje que quieren transmitir. Bueno, yo estudio violín y bueno, estoy ya acabando la carrera, estoy en cuarto año ya. Yo un día normal puedo tocar unas cinco o seis horas el violín. Siempre, desde muy chaval, siempre me ha gustado mucho la música. Desde pequeño he ido al conservatorio, siempre, además mi hermano mayor iba antes que yo. Es una opción que siempre me ha gustado y me ha hecho muy feliz, así que he tirado por aquí. Llevo 16 años tocando el violín. 16 años. ¿Y tienes? Y tengo 22. Tenemos ahora mismo 50 aulas para impartir docencia, 45 cabinas. Tenemos además dos auditorios dentro del edificio, un auditorio en el jardín, biblioteca y cafetería. La matrícula en este centro es de alrededor de 800 euros en función de cursos o especialidades y esto es así porque es un centro público subvencionado por el gobierno de Aragón. Estos estudios, el coste real que tienen, en realidad oscila entre 10 y 12.000 euros. El Conservatorio Superior de Música de Aragón es un centro de referencia en todo el Estado español y también tenemos estudiantes de fuera de España que vienen especialmente a estudiar aquí por el alto nivel de la enseñanza que impartimos. Vamos a tocar solo con el aire. Ahora un poquito más de velocidad. Mucho mejor. Pues empecé a la edad de 7 años tocando el clarinete en el Conservatorio Municipal de Zaragoza. Después hice las pruebas para el grado profesional. Allí hice 6 años y finalmente hice las pruebas para el grado superior, que es donde estoy ahora. Estoy en segundo curso. Tocar un instrumento musical la verdad es que requiere bastante tiempo, es muchas horas de dedicación. Y bueno, en mi caso yo practico cada día unas dos horas, dos horas y media. A mí la música siempre me ha gustado, desde que era muy pequeña. Escuchar música en inglés, en español, bandas sonoras de las películas, eso me encanta. Y bueno, pues dedicarme a tocar un instrumento musical, el clarinete, me hace muy feliz. Los instrumentos musicales en general son todos bastante caros. Este clarinete, el que tengo ahora, me lo compré en sexto de grado profesional. Me costó, creo recordar, que entre 4.000 y 4.500, una cosa así. Los más caros pues rondarían unos 12.000, 13.000 euros. En mi opinión, la música es algo muy importante, ya que abarca un montón de materias, tales como la historia, los idiomas, las matemáticas, la creatividad. Y bueno, todo eso nos enriquece como personas.